Aquí queremos que las paredes se hagan bien. Eso funciona si todos estamos metidos, si todos estamos observando, si todos estamos ayudando. La calidad del ganado, creo que es bien importante también, que sea de la calidad que está establecido, del peso, las condiciones que están. Lo mismo las pajillas, deben ser pajillas certificadas, son todos los brasileños, tienen que tener todas las condiciones y ese control de calidad es de todos. Pero especialmente de los beneficiados. La invitación es que estemos todos muy encima, todos muy participativos. La parte más importante, lo de el acompañamiento que va a hacer acá el compañero, créame que si nosotros le hacemos ese seguimiento al proyecto, que todo se cumpla al pie de la letra, tanto el que da como el que recibe, créame que el proyecto va a llegar muy lejos. Y hoy en nombre de todos los alcaldes que también se representan, en ese momento los 18 municipios que salieron beneficiados, y eso hay que resaltar. Y una de las cosas que va a valorar el señor gobernador es la forma de ir aprendiendo a manejar cómo se puede llevar el sector productivo. Desde la forma más sencilla, y es llevar nosotros allá, en qué momento nosotros podemos producir el alimento. Porque hay que ser sinceros, a veces en su municipio hay un desorden. La gente pierde plata sembrando cultivos que a veces no se dan en sus espacios o en sus veredas. Nosotros hemos ido trabajando y creo que vamos a desarrollar ese proyecto muy importante. Y qué bueno hoy ese proyecto.